Hola amados, estamos acá en Brasil, Curitiba, Pastor Rionei, Pastor Ieda, vamos leer ahora un texto de la Santa Biblia. En Santiago, capítulo 1, versículo 5 hasta 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre que de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hola hermanos, bueno, vamos a compartir esa palabra en el sentido de, estamos viviendo días difíciles, y de acuerdo a lo que dice ahí en Santiago, no es un problema, no es un problema no tener sabiduría. Dice que, bueno, si alguien tiene falta de sabiduría, la puede pedir y será contestado, porque para Dios es importante darnos sabiduría. Entonces no es un problema no tener sabiduría frente a días difíciles, frente a problemas, frente a dificultades. Pero sí es un problema, resulta un problema, es no pedir sabiduría. De repente, frente a las dificultades de la vida sí resultará un problema, es no saber cómo actuar y salir actuando sin tener la seguridad de que esa es la dirección de Dios para nosotros. Entonces no es un problema no tener sabiduría o no saber cómo actuar frente a alguna dificultad, pero sí resulta un problema. No pedir sabiduría a Dios frente a las dificultades también resulta un problema. No solo eso, no pedir sabiduría, pero pedir sabiduría y dudar también resulta un problema. Resulta problema es pedir sin tener fe, sin creerlo, que en realidad es Dios el que quiere darnos sabiduría. Dios el que quiere guiarnos en todo. Entonces pedir la sabiduría y después no confiar que el Señor nos está guiando también es un problema. Es un problema porque dice que la persona que actúa de esa manera no puede tener nunca un resultado de Dios, no puede tener una respuesta de Dios. Lo que Santiago dice es que no piense que tal hombre va a recibir algo de la parte de la parte de Dios. Entonces no es un problema no saber cómo actuar de repente delante de alguna de alguna algún hecho de la vida, pero sí será un problema no parar y pedir la sabiduría a Dios y resultará otro problema no confiar en que Dios nos va a contestar frente a ese pedido. Entonces la meditación que queremos, el devocional que queremos compartir hoy es que nosotros estemos atentos a que frente a todas las dificultades que estamos viviendo, principalmente en los días actuales, que sepamos que Dios nos quiere dar sabiduría. Él quiere guiarnos en sabiduría y no dudar de que es una vez que hayamos pedido que él nos va a contestar. No dudar de eso porque si dudamos no vamos a recibir nada de parte de Dios. No vamos a obtener lo que lo que de Dios puede venir para nosotros. Entonces nosotros recibimos esta palabra y buscamos en estos días tan difíciles vivirla y también te animamos en ese momento a que también lo puedas vivir. No pierdas de vista que no es un problema de repente no saber actuar frente a algún alguna situación, pero sí puede resultar un problema. No es parar un momento y pedir la sabiduría de Dios para saber, saber actuar para poder tener un resultado que venga de parte de Dios como una solución para nosotros frente a tantos problemas que podemos experimentar en estos días. Nosotros te compartimos esa palabra porque nos está haciendo de mucha bendición. Que tengas un buen día. Un abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.